gente bienvenidos a un nuevo día del canal vamos a adivinar según lo que nos pongan ahí el nombre del club vale van a ser 100 como escudos con quitándole algo y tal y tenemos que adivinarlo en el de los jugadores aceptamos 95 de 100 en este no creo que acierte tanto sinceramente pero bueno vamos a intentar llegar a lo dicho al 5 a las 50 esa mínimo para poder pues bueno para que se acabara bien no y que venga vamos a por ahí y viene el logo especial deportes me alegra verlos aquí de nuevo listos para el reto de hoy a sus marcas listos bayern de munich este logo lo sabías verdad siguiente pregunta atalanta hay algunos que no tengo ni puta idea si necesitas más tiempo porto parís saint germain podemos poner pausa al vídeo si no del vale el sitio venga sampdoria próximo reto sporting club de portugal al asio borussia mönchengladbach el gladbach de toda la vida ahí estamos bien por lo menos hemos comenzado bien el copenagüe el copenagüe este era fácil pregunta número 10 olimpiaco este no se puede fallar no se puede fallar es infallable este cuál será la respuesta sevilla santa dones es algo más difícil no olvides que si eres muy rápido y escribe manchester united al menos siete respuestas correctas te enviaremos un saludo en nuestro próximo vídeo español bien bien por lo menos llevamos 14 ya olimpiaco barcelia vamos 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 bien vamos bien vamos bien vamos bien celtic de glasgow brenford bayer leverkusen eintracht de frankfurt como olvidarnos del de este de este eintracht venga va va galatasaray equipo turco de donde salió harta turango sí señor wolverhampton los waltz no olvides comentarnos tu resultado celtic de san peterburgo celtic de san peterburgo el club deportivo mallorca vites mira acerté vites si necesitas más tiempo si necesitas más tiempo equipo holandés parta de praga pero son fáciles la roma 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 pela dinamo de kiev fácil traduciendo ahí podemos hacer ya sabes cuál es el conjunto ilicitano granada buena gente ya vamos 30 30 ya vamos estamos a 20 de conseguir el objetivo te parece familiar manchester city que antes no era ese escudo gente lo cambiaron hace poco hace unos años getafe reconoces este logo sheriff cómo no cómo no estándar de lieja aquí juego yo no también equipo belga bolsburgo ajax de amsterdam llega el momento que vaya a fallar tengo en lo claro ni puta idea royal charlero a pues mira 36 liverpool llevamos 32 ya hemos fallado una parma es fácil newcastle united west westham los hammers los martillos john boys equipo suizo salzburg o leisig uno de los dos tiene que ser salzburg austríaco real sociedad me parece tan familiar este es fácil real sociedad si celtas de pico este si acertamos 6 más porque llevamos 44 de 45 tenemos el 50% bcv doble y bolondez sí señor el aere de pici el rangers cómo no tallo vallegano vamos vamos 47 vamos torino el toro estamos ahí estamos ahí vamos puede ser el slavia de braga o el el slavia venga paga el watford ya tenemos el 50% 50 de 51 vamos para allá está salvado el vídeo está salvado ya udinese club atlético osasuna malmoe equipo suago locomotives de moscú el equipo de ferroviario vía real queda un poquito menos de la mitad del vídeo wow el 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 trasnodar por ejemplo y ves venjala la uve nos falta poco yo al crano me acabo de ver una llorra que te cagas este ya señor no ve estambul pasa que seguir ahí vamos una cordel leeds united vamos que vamos de puta madre vamos 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 el 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 darle me gusta al vídeo el 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 unión berlín inscribirte al canal si deseas más contenido arsenal gente vamos 62 de 63 eh cuidado vamos bien legia de varsovia herbeti vicia real beti palompié no olvides que si eres muy rápido nápoles 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 7 respuestas correctas te enviaremos un saludo en nuestro próximo vídeo trea roja serbenes besta everton este es el segundo este es el segundo que fallo gente este si que no tengo ni putísima idea el ferenbaro este juego contra el barcelá ya listo el palas 68 de 70 vamos no está mal azeta acmar equipo de la era difícil también ya sabes borussia dormund ya va tenemos un 7 ya ya vamos 70 acertada cagliari dinamo el sagre vamos feinor feinor sí feinor brujas club brujas de cual crees que se trate bryton hoffenheim 76 cuidado nori city a este le hizo de canaris los canarios ahí lo tenemos milán munacu vamos 79 ya vamos 79 vamos vamos porting de braga el braga vamos vamos para allá atleti club de bilbao vamos 81 ya ya tenemos una buena nota besiktas hamburgo este hay que acertarlo sí sí o mejor inter de milán renovado recién el escudo el lasik porque antes dijimos el salburgo es de los mismos propietarios de repul pues lasik ahí lo tenemos vean madrid como no como no como fallar ese olympique lyonnais olympique de lyon leic de 90 llevamos 80 y yo es cierto genuin babu que nos metemos los 90 chiquillos club atlético de madrid aunque ese no es el escudo nuestro realmente el anterior esto es más bien el logo ya lo sabemos todos club atlético de madrid 90 ya bolonia el equipo de baloncesto es la virtu que no la eurocopy juega este año que viene ahora la euroliga benfica aston villa vamos 93 si acertamos tres más pasamos acertamos más que lo de los jugadores southampton southampton ahí lo tenemos una para igualar el valencia club de fútbol vamos fútbol club barcelona lo hemos superado yo pensé que no iba a superar esto 96 vamos para allá el genk el equipo belga vamos caña este es fácil el chelsea pues gente lo dicho acertamos 98 de 100 una puta pasada yo pensé que iba a acertar más jugadores que escudos pero mira al final voy mejor de escudos por 3 98 ciertos de 100 preguntas en la de los jugadores 95 de 100 así que no está mal espero que se hayan divertido gente y lo dicho si en bueno si quieren hacer este video con nosotros o lo que sea y un poco pues también eh cuántas acertaron y tal si no lo quieren poner en comentarios pues ya saben vale un placer y yo nos vemos adiós chau 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 chau